Que esta pandemia nos ha llevado a intentar acelerar el estudio y la aprobación de fármacos nuevos que ofrezcan tratamiento para una enfermedad con opciones terapéuticas muy limitadas. El drug repurposing o el usar drogas para otras indicaciones que ya están aprobadas parece ser uno de los caminos más eficientes. Sin embargo, se ha usado para la ivermectina y se comienza a usar ahora para la ivermectina con muy poca evidencia. Muchos países y muchas agrupaciones parecen haberse movido para usar la ivermectina a nivel poblacional. Yo esto lo digo como una de las personas que está llevando un ensayo clínico. Y como médico y como investigador, creo que mi papel no es creer que una cosa va a funcionar o no, sino creer que hace falta datos e intentar recabarlos para poder así ayudar a las personas. Si los datos son positivos, pues que se use el medicamento respaldado en evidencia y si los datos son negativos, pues que se invierta el esfuerzo en otros medicamentos que sean más promisorios. ¡Gracias!